¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? TepalizalanTV, los juegos de cartas coleccionables han encontrado una segunda oportunidad de vida gracias a sus relanzamientos en su versión digital, y obviamente Konami no iba a perder la oportunidad con su franquicia emblema en este rubro, y resulta pues que Yu-Gi-Oh! Master Duel es el nuevo título multijugador free to play que llegará próximamente a Nintendo Switch. Recordemos que Yu-Gi-Oh! es una de las franquicias más populares a nivel mundial y está presente en el mundo del entretenimiento en diferentes formatos audiovisuales. Ahora sabemos que este juego llegará próximamente a Nintendo Switch así como a otras plataformas. Estas novedades han llegado durante el Tokyo Game Show 2021, evento que se ha realizado la semana pasada en el cual han dado a conocer una muy buena cantidad de lanzamientos, más que todo orientados al público oriental. Lo genial es que hemos podido conocer más acerca de sus fechas de lanzamiento, además de la inclusión de un modo para un jugador. Yu-Gi-Oh! Master Duel nos promete poder disfrutar de más de 10.000 cartas, entre las que se encuentran todo tipo de monstruos, poderosos hechizos y cartas trampa, abarcando los más de 20 años que tiene esta franquicia en el mercado. Con todo esto se convertirá en el juego de cartas definitivo del universo de Yu-Gi-Oh! Y más aún cuando ha anunciado que siendo un juego multijugador online y gratuito, contará con un modo para un jugador que todo fan no se debe perder. Konami ha revelado que llegará en algún momento de este invierno sin dar más detalles al respecto. Cualquier información que se esté confirmando en el futuro la estaremos compartiendo aquí en el canal, así que atentos para lo que se viene con este título. Por otro lado, Konami posee un catálogo destacado de franquicias que lastimosamente siguen en el olvido. Pero recientemente parece que esto podría cambiar debido a un rumor presente en la red. Y es que parece ser que esta empresa se está reestructurando corporativamente para revivir sus franquicias más destacadas con las series de Castlevania, Silent Hill o Metal Gear. Y es que a pesar de no haber recibido títulos en bastante tiempo, no han afectado la posición económica de Konami. Ya que con sus proyectos con los juegos de Pachinko, su franquicia estrella, Yu-Gi-Oh! Y los distintos recopilatorios que han sacado en esta última década, no solo han saneado su situación económica, sino que también han batido récords. Esta situación es la que ha llevado a reestructurar sus divisiones para aumentar su ritmo de lanzamientos. Así tendríamos un nuevo Castlevania que reiniciaría la saga como proyecto principal. Pero además de eso, el estudio Virtuos ya se encuentra actualmente desarrollando una nueva entrega de Metal Gear Solid. Por otra parte, hemos visto como la compañía ha cambiado de parecer ya que recientemente se ha visto interesada en revivir sus IP con un concurso de juegos indies japoneses. Donde Konami le pide que creen juegos de acción y disparos basados en sus IP clásicas. Estos son los detalles ofrecidos en pantalla. Traducidos dirían lo siguiente. El ganador recibirá 2 millones de yenes, unos 18 mil dólares y tendrá la oportunidad de comercializar su juego. Konami invierte hasta 30 millones de yenes, alrededor de 270 mil dólares en fondos de desarrollo y soporte completo para el producto. Incluyendo supervisión, asesoramiento de producción, soporte de localización, promoción y equipamiento. Hay más de 80 juegos diferentes que pueden reimaginar incluyendo Tango in B, Gradius y la serie Goemon. Sin duda, Konami ha despertado y esperamos ver buenos juegos con todo lo que tiene proyectado para su futuro. Mientras tanto, te preguntamos. ¿Qué juegos te gustaría ver de regreso? ¿Esperan algún anuncio en concreto? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Apóyanos con tu like para muchos más videos y suscríbete para que no te pierdas las novedades relacionadas con el mundo de Nintendo. Nos vemos en un próximo video aquí en PalizalanTV, tu canal de juegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!